¿Qué tal mi gente? Rebeca Quintanz, periodista, habla sobre la presunta homosexualidad del rey Felipe. Además, se está hablando en medios digitales y en prensa y en televisiones de otros ámbitos que no son de España, en Alemania, en pleno primetime, hablando sobre la homosexualidad del rey Felipe. Vamos a escuchar el entrevistador pregunta en catalán, con lo cual algo podemos entender, porque tampoco es del todo diferente a nuestro idioma, pero bueno, algo se entiende y con respecto a Rebeca, al poder responder en español nos vamos a poder enterar bien qué es lo que nos interesa de su respuesta, ¿vale? Vale, van a emitir varios capítulos, ya se ha emitido el primer capítulo de una serie sobre el rey Juan Carlos, en la cual, pues bueno, van a hablar de una forma biográfica sobre su vida, ¿no? Va ser vist com un rey modern en pleno primetime. Que va transformar Espanya als escàndols i denúncies de corrupció que el van dur a l'abdicació i a l'exili. Hablando de todo un poco, tanto de su trayectoria como rey, como de los escándalos y temas turbios que ha tenido el rey, ¿no? Una de les persones que apareixen en aquest documental és la periodista Rebeca Quintans, que és doctorada en una tesi sobre l'anàlisi del discurs de Joan Carles I i autora l'any 2000 de Un rey golpe a golpe, biografia no autorizada de Juan Carlos de Borbón, i el 2016 de Juan Carlos I, la biografia Sin Silencios. Rebeca Quintans ens acompanya avui al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos des de Madrid. Rebeca. Bon dia. Com estàs? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Què és el que veurem en aquest documental que, com dèiem, ja es va publicar en el seu moment, però que avui és públic i notòric, que una televisió pública a Alemanya l'emeti en prime time? És increïble, ¿no?, que en prime time, en Alemanya, estén emitiendo cosas que no vemos aquí, en España, ¿no? És que yo creo que fuera de España hay mucho interés en muchos países por este tema. Es un tema que interesa mucho en Alemania, Suiza, en toda Europa, y en España, pues se le presta mucha menos atención. Este documental se hizo, ya se rodó en 2021, y fue muy complicado de hacer, y tuvieron muchas presiones, y se retrasó mucho el estreno. Bueno, esto ya venía de antes, claro, pero claro que hay mucho interés en Alemania y en otros sitios por esta historia de los Borbones y su corrupción. Claro, estem parlant d'entrevistats, por ejemplo... Hablar de todo un poco, ¿eh?, de los Borbones, de la corrupción... Por ejemplo, ya Ana Pardo de Vera, Jaime Peñafiel, Villarejo, Mario Conde, también Corina y Apareix... Estem parlant, ¿verdad?, de testimonios que potser no habíamos sentido en tanta nítido, muy fosca, ¿no? Sí, yo no estoy muy de acuerdo con la tesis del documental, con el relato que siguieron, ¿no? Porque realmente sí que insisten mucho en que hasta casi la dedicación el rey era muy popular, tenía mucho prestigio, y hizo muchas cosas buenas por la democracia española, ¿no? Y entonces se preguntan en el documental qué fue lo que provocó ese desafecto y la aplicación, ¿no? Y la tesis es que fue por amor, por amor a Corina, y al final la verdad es que a mí en ese sentido me resultó poco crítico el documental. Bueno, realmente no fue por eso, fue por una serie de sucesiones de corrupción, por lo de Botsuana, no sé, se juntó un poco todo el caso Noos, que bueno, aunque no tenía nada que ver él directamente, al final era el rey al que le tocó sufrirlo, en fin. Ricardo de Vera y yo somos las voces críticas, y lo demás, en los demás la verdad es que hablan desde un punto de vista muy favorable, lavándole, lavando la cara de la monarquía, ¿no? Incluso Mario Conde, Mario Conde no dice una verdad en todo el documental, ¿no? Y también participa, por ejemplo, Javier Ayuso, que fue el jefe de prensa de la Casa Real en esos momentos de crisis de la monarquía, y el exmarido de Corina, Phil Atkins, que curiosamente también sigue teniendo una relación muy buena con Juan Carlos, mejor que la que tiene Corina, claro. El productor i autor d'aquest documental, en Christian Betts, había asegurat que el seu equip va rebre amenaces, fins i tot, i que va ser espiat. ¿Tú creus això? És a dir, que encara pugui passar, a hores d'ara? Uy, sí, sí, claro que sí, claro que pasan estas cosas. Este documental tuvo muchísimas pressiones a todos los que participamos, nos pidieron que no dijéramos nada, había secretismo. Bueno, siempre se ha hablado de que cada vez que se va a emitir algo que tenga que ver con la Casa Real, la Casa Real siempre ha presionado, ¿no? No lo digo yo, lo han dicho Peña Fiel, lo han dicho Bailar Eire, periodistas, que siempre han emitido algún tipo de circular interna para informar de que oye ciertos temas, tal y cual. Bueno, es un método de presión, ¿no? Sobre a quién entrevistaban, a quién no nos avisaron del estreno en Cannes y del paso a Sky Showtime, a mí me mandaron muchos correos para reconfirmar informaciones de las que yo había hablado, porque aparte recibieron amenazas muy contundentes de que les iban a poner una querella, en concreto en Reino Unido, y entonces lo estrenaron en la plataforma de Sky Showtime, pero en Reino Unido no, porque tenían miedo a esta querella que les podían poner, porque sí que saca cosas muy fuertes en el documental relacionadas con Corina. Corina es la que está en estos documentales dando información nueva muy curiosa, ¿no? Y hicieron todo lo que pudieron para evitar que este documental se difundiera, se difundiera. Bueno, esto ha pasado incluso ya no con la Casa Real, con documentales de personas que mataron, violaron, y la familia pues no estaba de acuerdo, o sea, se han hecho documentales de todo tipo y siempre han intentado intervenir para que esto pues no sea así. Sí, hombre, en el caso de la monarquía, el interés de la Casa Real, en el concreto de la española, es que no se hable mal de la Casa Real, de que no se difame y de que no se pisotee la monarquía, sabiendo que, bueno, ya la monarquía en pleno siglo XXI, no sé, para muchos casi va sobrando, ¿no? Y yo creo que con las amenazas suavizaron algunas cosas. A mí, desde luego, me hicieron una entrevista larguísima. Bueno, vamos a rebobinar un poco para ver el tema de las informaciones que afirman que Felipe VI es homosexual. Pues, ¿qué van a hacer? En Inglaterra también había casos abiertos y muchas cosas que fueron saliendo están contra ella. Y ahora que la niña, la heredera, ya es mayor de edad, lo más probable es que se divorcen y que salgan más. Piensa Rebeca Quintanz que se van a divorciar ahora que es adulta la princesa Leonor. Cosas, claro. ¿Com, por ejemplo? Lo de Amantes. En plural. De Leticia. Y, en plural, parece que hay más de uno. Desde luego, este del Burgo está más o menos confirmado, porque él mismo lo confirmó, además, con datos y fotos. Bueno, a mí no me parece que haya confirmado por ahora nada. O sea, lo ha confirmado él, pero con datos y pruebas, no. Yo no he visto pruebas. O sea, y fotografía para mí no me dicen nada. Bueno, ya lo he explicado, no me voy a repetir. Y de Felipe, pues no sabemos, puede tener de Felipe, sobre su vida más íntima. Hay, sobre todo, rumores con pocos datos sólidos. Y, además, es un tema muy delicado, porque, al parecer, Felipe es homosexual. Y, entonces, este es un tema muy delicado, como son los periodistas. A ver, el tema no es delicado. Lo delicado es decir que tiene una orientación sexual que no es la correcta. Es decir, inventarte que él es homosexual si no lo es. Eso es lo delicado. Si él fuera homosexual, no es delicado. Es su condición y punto. No hay ningún tipo de problema. El problema es que se está hablando de una condición que él no tiene. Al menos, con muchas personas de la edad y tal y cual que hablo, que están muy relacionadas con la monarquía, me decís lo mismo. Como para nada es homosexual, estaba coladita por todas las chicas con las que ha estado. Eva Sanu, digamos que fue el amor de su vida. Y, ya luego, con Leticia, yo lo vi realmente enamorado. Realmente enamorado. Entonces, está hablando de rumores, pero no de confirmaciones. Que esto no es nuevo, ¿eh? Que esto se lleva hablando muchos años. Fue portada gay hace 15 años, no sé si fue. 10 o 15 años. Lo utilizaron. No lo sé por qué. Siempre, bueno, siempre no. En alguna ocasión se ha hablado, pero es algo que realmente nunca me ha dado esa sensación. Insisto, al final es él el que vive su vida y él sabrá si quiere vivir una mentira o no. Yo entiendo que es heterosexual porque siempre ha elegido mujeres. En fin, pero esto es lo que dice Rebeca. Los periodistas, si sacan esto, pues se les llamaría homófobos, ¿no? Pero parece que sí, parece que sí, ¿no? Y entonces eso es un detalle importante a efectos de la imagen falsa que quieren transmitir como familia. Bueno, yo entiendo que estas personas que hablan en estos documentales y que intentan derrocar la monarquía, yo en algunas cosas podré estar de acuerdo de que se ha sido corrupto, de que Juan Carlos le ha podido ser infiel en repetidas ocasiones a Sofía y todo este tema, pero cuando entran en rumorología sin sentido, sin prueba, y encima dice que Jaime del Burgo lo ha confirmado con prueba y fotografía, las dos fotografías que no dicen nada, yo realmente me quedo flipando, ¿no? Pierden toda la objetividad en este sentido. Bueno, mi gente, hasta aquí un poco la información en este asunto. Yo por mi parte, si lo fuera o no lo fuera, me da exactamente igual. Simplemente que creo que si fuese cierto sería vivir en una mentira, pero que yo creo que no, según tengo entendido por toda la gente, insisto, de la época, son más mayores que el propio Rey, y me dicen y me cuentan que para nada, que estaba bastante coladito por las chicas con las que ha estado, y ya está. Y que si lo fuera no habría ningún problema, quiero dejarlo claro. Pero que parece ser que no, que estos fueron rumores en su momento, pues igual que hay rumores de todo, y ya está. Y fue algo que a lo mejor alguien quería vender algo que no era, para hacerse un buen artículo, y ya está. Pero que de hecho parece ser, según me cuentan, no hay nada. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.